Explorando un caso práctico, me encuentro en el sitio denominado Anuario Generación 2, Prepa en Línea CEP. Cabe aclarar que este sitio no es el anuario oficial de Prepa en Línea CEP. Tengo entendido que Prepa en Línea CEP tiene pensado hacer un anuario de los estudiantes, al cual podemos accesar en la sección de Servicios Estudiantiles y luego en Egresados. Bien, vamos a ver este sitio. Primeramente vemos que este sitio web está compuesto por tres páginas. La página principal, una página que se llama Anuario y otra página que se llama Preguntas Frecuentes. Vemos que tiene un logo, un logo distintivo de Prepa en Línea CEP y aquí dice Anuario No Oficial. Después viene una nota aclaratoria donde dice, este no es el anuario oficial de Prepa en Línea CEP. No es obligatorio que te registres. En la sección de Preguntas Frecuentes encontrarás información relativa a la confidencialidad de tus datos y demás información. Para el registro deberás tener una cuenta Google o Gmail, puedes cancelar en todo momento el anuario de registro. Después tenemos las secciones, una palabra de bienvenida, un mensaje de bienvenida y un formulario donde uno se va a registrar. Aquí me dice, ya respondiste, esto sale porque yo ya estoy registrado. Las personas que se deseen registrar aquí solamente les va a permitir hacerlo una sola vez. Los que no se han registrado y tienen cuenta Google, aquí les va a aparecer el formulario para que ingresen sus datos. Sus datos solamente es el nombre de pila, los apellidos, un correo electrónico, un mensaje para compartir. Y si desean, van a incluir una foto más adelante en la siguiente sección. Aquí en esta sección dice, sube tu foto. Aquí nos dan unas recomendaciones, nos ponen una foto muestra. Esta foto puede ser cualquiera de nosotros, de preferencia que se nos vea el rostro y puede ser haz una selfie. Aquí hay un tutorial donde nos indica cómo subir la foto y luego viene la opción ya directamente para que uno, después de ver el tutorial, uno le da clic en este icono y ya puede subir la foto. En la siguiente sección nos dice que si se nos dificulta subir la foto, la mandemos a esta dirección, a una dirección de Gmail y nosotros podemos mandar la foto. Las personas que vayan subiendo las fotos en primera instancia, en este recuadro les va a ir apareciendo lo que es su foto que ya fue subida, ya fue cargada. Y posteriormente, una vez que haya sido cargada en un lapso de 24 horas o menos, ya la foto se va a convertir a formato icono y ya va a aparecer aquí donde dice alumnos registrados. Por lo que esta área de arriba, normalmente siempre va a haber una o dos fotos recientes de las personas que han ido subiendo y luego van a desaparecer de acá. Esto es lo que contiene a grosso modo la página principal. Ahora vamos a la página de anuario. En el anuario, pues vemos que tiene otro fondo y ya nos dice generación 2, prepa en línea C y están las personas que se han ido registrando. Y posteriormente tenemos una sección de firmas que es lo que les comentaba. Estas firmas se refieren a un mensaje personal que uno quiera compartir, que quiera poner como de recuerdo. Como verán, estos son los únicos tres datos que se van a exponer. Una foto pequeña, que es realmente un ícono y el nombre de pila y el mensaje que uno está compartiendo. En la siguiente página, en preguntas frecuentes, aquí nos aclaran todas las dudas. Les voy a leer las preguntas. Dice, ¿el anuario es oficial de la prepa en línea C? Aquí nos dice que no. ¿Se pueden registrar todos los alumnos de la prepa en línea C? Aquí nos dice que solamente para los alumnos que ya han sido ingresados. ¿Soy de otra generación? ¿Puedo registrarme y formar parte del anuario? Aquí se le da respuesta. ¿Puedo volver a llenar el formulario del registro? Aquí dice que es solamente una vez. ¿Me di cuenta de un error en mi registro? ¿Puedo corregir? Aquí dice que se mande un correo. ¿Puedo subir otra foto? Aquí dice que no, que solamente una. Que primero se debe borrar la anterior y luego subir otra. ¿Es obligatorio figurar en el anuario? Aquí dice que no es obligatorio. ¿Qué hay de la seguridad de mis datos? Aquí hay una breve explicación. ¿Hay una fecha de límite para registrarme y formar parte del anuario? Aquí dice que la fecha de límite es hasta el 23 de mayo. Es el día en que uno se gradúa. Y dice el formulario para el registro no se visualiza o no está disponible o no puedo accesar. Aquí se dice que hay que hacer. No puedo entrar a Google Drive o a la selección de las fotos cargadas. No aparece. Aquí nos dice qué hacer. No sé cómo subir mi foto. Aquí nos dice que hay que ir a la sección sube tu foto y hacer lo que ahí se nos indica. Ya no deseo formar parte del anuario. ¿Qué hago? Aquí también se nos dice qué hay que hacer. Mayormente es mandar un correo a una dirección de Gmail. Y dice, ¿esta página recibe algún apoyo económico? Aquí dice que no. ¿Puedo colaborar con este proyecto? Aquí dice que momentáneamente no. Posteriormente a lo mejor dice sí. ¿Existe bolsa de trabajo en este proyecto? Dice por el momento no. Pero más adelante a lo mejor puede haber una bolsa de trabajo para los egresados de Prefair Ineser. Por lo que te invita a que uno siga visitando la página. Y por último vemos que hay una sección para mandar algún comentario. ¿Tiene alguna duda o comentario? Aquí solamente nos pide un correo electrónico y que ingresemos nuestra duda o comentario. Aquí el que desee puede ingresar alguna sugerencia o si tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna observación que hay que hacer y se le da enviar. Bien. ¿Por qué quise compartir el anuario aquí y ponerlo como modelo? Si bien es cierto no es un sitio demasiado grande, es muy pequeño, pero considero que está muy completo y pues es muy efectivo. Se los quise compartir porque aprovechando que estamos viendo la herramienta tecnológica de Google Sites para elaborar sitios web. Y les voy a comentar cómo es que se hizo este anuario. Este anuario pues es un proyecto, todavía no está culminado, a lo mejor les faltan algunas secciones. Eso se va a poder culminar con el apoyo de los estudiantes. Si los compañeros deciden registrarse y formar parte del anuario, que es independientemente del oficial, pues el proyecto se irá consolidando. De lo contrario, pues no. Ahora, pues lo más importante. Si yo me voy a la ventana, aquí estoy de modo público, es decir, como los ven todos. Pero si yo me voy a la ventana de edición, a nuestro editor, aquí podemos ver cómo es que fue elaborado. Todas las secciones aquí están. Y por qué se los estoy compartiendo, porque de alguna manera se están empleando algunas tecnologías que ya vimos a lo largo de los 23 módulos, mayormente en los dos últimos. Yo me enfoqué casi a las tecnologías de Google, porque Google tiene un paquete de tecnologías casi, casi universal o con las que se puede hacer de todo. Por ejemplo, estamos empleando Google Sites para hacer nuestro sitio. Posteriormente, aquí en esta sección, estoy usando Google Foros para recoger información, para registrarse. Después, estoy utilizando la tecnología Google Drive, aquí donde se le da clic a este ícono. Se nos abre una carpeta compartida de Google Drive, donde uno va poniendo las fotos. Y esta carpeta compartida es esta, donde va a ir apareciendo. Y también otra tecnología de Google, es el YouTube. Aquí yo lo utilicé para hacer un video explicativo, para subir la foto. Y posteriormente, vuelvo a utilizar la tecnología de Google Drive para compartir ahora las fotos, pero ya en formato de ícono. No, solamente que esa carpeta, pues sí está compartida, pero ya no se puede añadir, es decir, por otras personas ya no pueden añadir ni borrar información, solamente el administrador. Si nos vamos a la otra página, la página del anuario, a final de cuentas, la sección del anuario o la página del anuario, la podemos esperar a que cargue. Bien, esta sección del anuario, a final de cuentas, es la que va a formar, va a ser la página principal. En un momento dado, esta página principal va a desaparecer y esta va a ser la que va a fungir como tal. Solamente que la principal, pues se está utilizando por este momento para recoger la información y que sea lo primero que el público o que el usuario pueda ver. Con esto podemos nosotros manipular de nuestras páginas cuál es la que va a estar al principio o cuál es la que se va a visualizar. No podemos hacer solamente con moverlas de un lado, arrastrándolas y otra opción, otros elementos que se utilizaron aquí en la página del anuario, pues ya son repetitivos. Este es el Google Drive, que es una carpeta compartida para el público de suelo de lectura para visualizar y luego tenemos la sección de firmas. Esta sección de firmas, realmente el formulario que uno hace para recoger la información, Google Drive lo guarda en una hoja electrónica, en una hoja de cálculo. Entonces, lo que yo estoy aquí haciendo es insertando lo que es la hoja de cálculo de Google, de Google Form, donde guarda la información. Por tal motivo yo no tengo que volver a transcribir lo que los compañeros o los alumnos escriben, tal como ellos lo escribieron en el formulario. La palabra, su nombre en mayúsculas o minúsculas o el mensaje que ellos quisieron poner, eso es lo que se pone porque lo único que hace es conmutar, es decir, vincular con la hoja de electrónica, la hoja de cálculo que utiliza Google Form para almacenar la información. Lo único que yo hice es darle formato, es decir, ponerle color y ponerle cursiva. Al final de cuentas es una hoja de cálculo y todos hemos manejado Excel y es muy parecida a Excel. Podemos ponerle todo el formato que nosotros queramos, borrar la cuadrícula o dejarla lineada para que parezca como si fuera un cuaderno. Esa es la intención de compartir este sitio. Posteriormente nos encontramos con la última hoja que es preguntas frecuentes, que ya lo había comentado. No solamente para recalcar, se vuelve a utilizar otra tecnología o la misma que ya se utilizó, ahora un Google Forms, un formulario para recoger los comentarios de las personas que aquí ponen sus inquietudes o sus preguntas. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver otra cosa relativa a páginas. Si ustedes se dan cuenta, de este lado yo les había dicho que solamente son tres las páginas. Página principal, anuario y preguntas frecuentes. Pero vemos que tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Es decir, yo puedo tener varias páginas y decido cuáles son las que se van a publicar, cuáles son las que van a estar expuestas y cuáles no. En este caso solamente estas tres. Las otras tienen... Les aparecerá el icono de cancelado que es este. Por ejemplo, si yo quiero quitar de la barra de navegación una de las páginas, por ejemplo, preguntas frecuentes. Si yo decido que ya no quiero que aparezca para que los usuarios no la vean, pues les doy aquí y le pongo que se va a ocultar de la barra de navegación. Con esto no lo estamos eliminando, solamente lo estamos ocultando. Y de esta manera ya no hay acceso. Otra utilidad que le podemos encontrar. En este caso yo aquí tengo donde dice en preguntas frecuentes. En preguntas frecuentes está un formulario. Donde los usuarios pueden mandar sus comentarios. Y aquí mismo en esta página yo puedo checar los comentarios o las preguntas o las dudas que tengan. Analizarlas. Y si son preguntas frecuentes, pues las doy de alta aquí. Y si son comentarios para mejorar el sitio web. O pues los tomo en consideración y vemos que se puede hacer. O si son críticas constructivas, pues también se toman en cuenta. Pero yo aquí los puedo estar recogiendo aquí en la misma página. Y aquí creo otra página que se llama comentarios. Pero la mantengo oculta para que no sea visible y no la puedan ver. Solamente el administrador y el modo de diseño. Si yo le doy aquí un clic, vamos a ver los comentarios que han hecho en esta página. Y relativamente son pocos. Son pocos los comentarios que se han hecho. Y de esta manera yo puedo darle seguimiento a los comentarios. Es otra manera de usar la opción de ocultar las páginas de la barra de navegación. Si usted se da cuenta, no aparece acá. Y ya me voy a la página principal. Estas opciones son para el administrador. Y con esto pues llegamos al final de este video. En donde se muestra un ejemplo práctico de un sitio web denominado Anuario Generación 2 de Prepa en Línea Set. Si tú no estás registrado, te invito a que lo hagas. Se pueden registrar tanto alumnos, facilitadores y tutores de la generación 2. Anuario Generación 2 de Prepa en Línea Set.